Alianza Lima lastimosamente perdió 1 a 0 contra Cerro Porteño, la verdad bueno, era un gol que no se sabía si iba a llegar debido a que Cerro Porteño ofensivamente no tuvo casi nada. Lo mismo para Alianza Lima, no me gustó, un partido muy discreto en su zona ofensiva, no aparecieron los volantes, no aparecieron la parte de creación. Por ahí Serna fue el que más intentó, pero defensivamente Alianza Lima estuvo bien, lastimosamente casi el último segundo le hacen el gol, un gol que nadie se lo esperaba. Pero bueno, este tipo de errores, como les dije, este tipo de cosas, al final terminan pasando facturas. Se pudo haber traído un punto de oro a Alianza Lima sin haber hecho mucho en ofensiva, pero lastimosamente terminó por perder un partido que podía haberlo manejado hasta el último segundo del partido. Lastimosamente como se los dije, el partido anterior contra Fluminense se dejaron empatar debido a que un error en pelota parada, pum, 1 a 1 y se acabó el partido. Pudieron haberse ganado los tres puntos, lastimosamente solamente ganaron uno y hoy por hoy contra Cerro Porteño ya casi al final del partido pudiéndose haber traído un punto valioso, se dejan ganar el partido. La verdad es que deben poner las barbas en remojo los jugadores de Alianza Lima porque ese tipo de errores son los que te pasan factura. Ese tipo de errores a fin de cuenta son los que tú dices, wow, cuando llegas al final de la primera fase dices, pude haber ganado acá, pude haber empatado acá y al final por errores puntuales lo terminas perdiendo. Hay que poner las barbas en remojo, jugadores de Alianza Lima para que así este tipo de errores no les pasen factura más adelante y no vuelva a pasar. En línea general es un partido muy discreto de ambos equipos, es un partido muy discreto de Cerro Porteño, de local, no intento mucho. Por ahí unos cuantos remates fuera del área sin mucho peligro. Lo de típico equipo paraguayo, pelotas paradas y sin mucho peligro también, ¿no? Lástima lo del gol, como les digo, un partido muy discreto ofensivamente de Alianza Lima. El que más intentó fue Cerna, un partido muy discreto de Waterman. Yeriel De Santi sigue en deuda, no se le ve mucho, por no decir nada. Catriel Cabellos más o menos ordenado, Sebastián Rodríguez muy poco. Y en líneas generales no tuvo un buen partido de Alianza Lima. Creo que lo perdió, sí, pero tampoco fue un partido extraordinario de Cerro Porteño y que se haya salvado mucho con las jugadas de peligro, Alianza, o mucho trabajo que haya tenido Campos, ¿no? Lastimosamente el fútbol es así, cometes un error, cometes dos errores y te pasan factura, ¿no? Primero con Fluminense, error de pelota parada. Y segundo ahora, error defensivo por no estar atentos. Lástima lo de Alianza, un punto en dos partidos. No estaba dentro de las, digamos, de los consumimientos del comando técnico. Pero tienen que volver, tienen que poner las barbas en remojo, gente. Porque esos tipos de errores en este tipo de campeonatos no se pueden cometer. Así que amigos del Futbolero, el canal oficial de Lincha, déjame tu comentario, ¿qué opinas del partido sobre Alianza Lima? La derrota contra Cerro Porteño sin Cerro Porteño ser superior. Muchas bendiciones.